Guantanamera, Guaquira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, en donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, en donde crece la palma Aterror y yo quiero, cantar mi beso, mi hermano aquí Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Y él le pega a una mujer, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene perdón de Dios No tiene perdón de Dios, si no le pega otra vez Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera ¡Suscríbete al canal!